Freestyle, hermano, me trivo un freestyle, es yo soy el alquimista, el terrorista, no me insista, por favor, hermano, por... Ay, me pongo toquito. Mortadela, mortadela, mortadela. Ay, Adela, yo te doy mi mortadela. Tengo el cargador acá que nunca lo saqué, brother, que me lo llevé acá y... Porque soy un pibe que va a la capital, ¿viste? Unos tiki-toks, puede ser alta campera, es una campera pluma. Me la compré.